7 de la mañana, 42 minutos con nosotros, el coach de México, Jaime Leal, está aquí en el estudio en Guayaquil. Gracias, Jaime, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Volvernos a encontrar realmente, ¿no? Estuviste hace poco acá en el Ecuador. Sí, hace dos meses en un taller de salario emocional. ¿Nuevamente el salario emocional para un taller? Así es, nuevamente vamos a estar en un taller de salario emocional. ¿Qué significa el salario emocional? O sea, ¿hacia dónde apunta? ¿Cuál es la percepción que pueda tener quién asiste realmente? Principalmente a estos talleres como el denominado salario emocional. Todos, sin importar de la industria en la que nosotros trabajamos, recibimos dos salarios. Uno es el salario económico, que ese viene en dólares y uno puede transformarlo. Tú lo recibes y tú lo puedes transformar en lo que quieras, tus necesidades personales, profesionales, de crecimiento, aprendizaje y demás. El salario emocional tiene que venir listo para ser consumido. Y es todo aquello que trasciende al dinero y que nos permite tener una conexión con un propósito de vida, saber dar el extra en el trabajo en el que estamos desempeñando, encontrar la felicidad dentro del ambiente laboral, pero todo con un respaldo científico. No solamente llegar y decir, bien hecho, lo hiciste bien el día de hoy, sino simplemente encontrar esa conexión del propósito personal con el propósito de la empresa y alinearlo. Lo denominas, Jaime, como una herramienta para potenciar el rendimiento laboral. Así es, sí, porque una de las... ¿De qué manera tiene que hacerlo el trabajador? Es responsabilidad no solo del trabajador, sino del jefe inmediato. Porque contrario al salario económico, que el salario económico lo puede dar el dueño de la empresa, y ese sin duda alguna va a llegar a todos en la empresa, el salario emocional se va replicando por departamento. Es decir, ¿quién va al salario emocional? A este taller, todo aquel que esté liderando un equipo de trabajo. Así sea de una persona o de doscientas. Pero todo el que tenga personas a su cargo debe de saber administrar este salario emocional. ¿Por qué? Muchas veces no lo replicamos de manera adecuada y terminamos teniendo estos casos en los que un departamento de la empresa tiene muy alto salario emocional, tú entras, se siente un buen ambiente de trabajo, la gente permanece ahí, no hay tanta rotación, te atienden de buena forma, realizan las actividades y tienen buena producción. Buena productividad. Y vas al departamento de al lado, mismo nombre, mismo empresa, mismo logotipo, mismos principios y valores. Y todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en la réplica del salario emocional no se cumplió en ese departamento replicando o generando un buen impacto. Esto permite o debe de permitir tener mejores colaboradores. Por supuesto. Porque no es cuestión de imponer, sino de administrar. Claro, es un facilitador. Hoy en día tenemos que darnos cuenta de que el líder es cada vez más un facilitador del trabajo del colaborador. Es decir, nosotros facilitamos el uso de los recursos intelectuales, conocimientos y competencias laborales y profesionales que tiene el colaborador para que se desarrolle y florezca nuestra empresa. Porque hoy en día uno de los grandes retos de las empresas es recursos humanos. Y cualquiera que tenga una empresa sabe que la rotación de personal está pegando durísimo. La gente hoy no dura en los trabajos. ¿Y no dura por qué? Porque, una, hay una corriente de generación nueva, nuevas generaciones que están llegando, que tienen un span de atención mucho más breve y de permanencia y quieren más cosas en menos tiempo. Eso es un impacto, por un lado. Por otro, la gran oferta laboral que también existe, donde si nos enfocamos en quién me paga un dólar más, pues vamos a determinar como saltamontes de una empresa a otra. Y por otro lado, la poca capacitación que existe en generar un programa de retención de talento. Y decías tú hace un momento, Jaime, el tema de recursos humanos, básico en una empresa. Hoy se conoce inclusive como la psicología organizacional. Así es. Que es la que debe de funcionar en una empresa. Si eso no funciona, no hay salario emocional que valga dentro de una empresa. De ninguna manera, no va a funcionar. Y ahora, cualquiera puede atraer talento con más dinero, pero retenerlo es la clave. El salario económico atrae, pero el salario emocional retiene. Y en la retención está el éxito. Todos sabemos que cuando entramos a un trabajo el primer mes, tenemos poca noción de lo que ocurre. El segundo nos estamos acoplando. El tercero, algunos puestos de trabajo requieren hasta seis meses o un año para conocer todo ese ciclo que se vive en la empresa y empezar a dar un retorno a la inversión a nuestros contratantes, a la empresa. Cuando se es líder, se transmite felicidad y la felicidad genera mayor productividad, ¿o me equivoco? Se facilita la felicidad. Se facilita la felicidad. Sí, porque la felicidad es una tarea de cada uno. Una corriente dice, bueno, vamos a buscar la felicidad nosotros mismos. Otros dicen, no, la felicidad me la tiene que proveer mi jefe. Yo, en mi opinión, muy humilde, es los dos tenemos que trabajar juntos para lograr este proceso de felicidad. O sea, el empresario facilita la felicidad del colaborador, pero el colaborador también tiene que saber qué es lo que está buscando y no lanzar esta respuesta inmediata ante qué quieres, que todos decimos queremos salud, dinero y amor. Si ese, claro, si es que ese colaborador no recibe felicidad desde la parte administrativa que libera, entonces las consecuencias seguirán siendo las mismas. Las mismas, completamente. De un fracaso, por así decirlo. Hoy en día las nuevas... O gente que se siente inconforme. Claro. De pronto. Hoy en día tenemos que reconocer que la generación Y, los jóvenes que ahorita tienen veintitantos años, están siendo más fieles al jefe que a la empresa. Anteriormente veíamos que las personas, éramos la generación X, la generación Baby Boomers de 1940, 60, 70, ahorita de 50 años, 60 años, éramos fieles a una empresa. Nos tatuábamos el logotipo, nos poníamos la camiseta. Hoy en día los jóvenes son fieles al jefe inmediato. Por eso ves que se sale el jefe, se sale el líder del grupo y detrás de él se van 10, o 20, o 50. Y eso es un riesgo para las organizaciones. Entonces, si no sabemos retener a esos líderes de nuestra empresa y a nuestros colaboradores, no podemos generar la suficiente ascendencia. ¿Cómo se puede lograr implementar un programa de esto en una empresa? Lo primero es entender y hacer consciente lo inconsciente. Como decía Edgar Dale, estos cuatro etapas de la conciencia. Entender que la felicidad... Nosotros estamos dando un salario emocional, aunque no queramos. Es decir, hoy en día cualquier empresario, cualquier líder que diga, bueno, es que yo no quiero ver salario emocional, aunque no lo quiera, él lo está dando. El problema es que como no lo sabe, probablemente esté dando un pésimo salario emocional. Y le está afectando y ni se da cuenta. Entonces, lo primero es hacer consciente, y eso es parte de lo que hacíamos en la conferencia anterior. Hacer conciencia del salario emocional. Hoy en día implementamos en este taller que vamos a sostener, de dos días, son 16 horas, nos vamos a meter de lleno en algo que se llama la teoría del Dr. Graves, para generar un proceso de alineamiento del propósito del colaborador con el propósito de la empresa. Y ahí es donde vamos a encontrar cómo dar un aumento, y como digo yo, dar un aumento en el salario que verdaderamente importa. Usted en este tema del salario emocional, de estos talleres que se generan, y más aún el que se va a desarrollar en los próximos días, siempre habla usted de síntomas, muy claros, y habla de alta rotación de personal, de conflictos internos, de altos índices de accidentes por descuido al realizar las labores, y ausentismo entre las jornadas de trabajo. Así es. ¿Esto se da en cualquier empresa? En cualquier empresa. Esos son los cuatro dolores de cabeza que cualquier empresario va a tener hoy en día, cualquier líder de un grupo. ¿Y se puede mejorar esta situación? Completamente. Uno de ellos, por ejemplo, es el ausentismo presencial, que es el causante de accidentes. El cuerpo está ahí, tú lo ves, hizo el check-in, ponchó tarjeta, como decimos en México, pero su cerebro ya se fue, su mente está en otro lado, tiene un ausentismo presencial, y ahí es donde se cometen muchos accidentes. Ahora, muchas veces las personas confunden el tema de accidentes y dicen, yo no tengo aquí un montacargas, yo no tengo una maquinaria pesada, entonces yo no tengo tanto riesgo de accidentes. No hay accidentes financieros, se me olvidó mandar la factura, no envié el cheque, no lancé el pago, o accidentes verbales, donde dije de más, liberé información que era confidencial, accidentes electrónicos, donde envié el correo electrónico y copié a todos. Este tipo de errores que se cometen en el día a día, en los artefactos que tenemos a la mano, en tecnología, también son accidentes, y también tienen un impacto, por supuesto. Y se pueden reducir cuando logramos ubicar el cerebro donde la mente, donde el cuerpo está. Y eso se puede lograr, obviamente, con un programa de salario emocional. Jaime, agradecerle por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, la invitación está abierta para el taller. Gracias, buen día y buena estancia este día aquí en el Ecuador. Muchas gracias, un placer. Gracias al CUATS de México, Jaime Leal, con este taller de salario emocional que se va a desarrollar 19... 13 y 14 de junio. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos.